La raza viene en un franco crecimiento. Circunstancias ajenas a nosotros han motivado que el negocio de la lana, que era algo tradicional, muy importante acá en Uruguay, se haya visto un poco trancado. Muy pocos negocios se concretan. Y eso ha llevado a que muchos productores se vuelquen buscando animales de carne. Dentro de eso, la raza nuestra, una raza carnicera por excelencia, con mucha habilidad materna, precocidad, los carneros con un alivio espectacular, facilidad de parto, rapidez de crecimiento, una carne marmoleada que tiene un sabor espectacular. Bueno, todo eso ha llevado a que haya habido un aumento muy importante en el volumen de criadores, no solo expositores que están acá ahora presentes en el Prado, que es la parte genética que también ha crecido, sino también de criadores que hacen cruzas terminales y que eso es un poco también lo que buscamos, ¿verdad? Actualmente, en varias cabañas hemos empezado a hacer el EPD, lo cual significa una búsqueda genética que realmente es importante. Aparte, son datos neutrales que los realiza el ZUL y el INEA, como dos institutos del Estado por separado, y que hacen una evaluación. Y el que compra con datos tiene la certeza de que el carnero o el reproductor que está llevándose le va a mejorar determinado aspecto de lo que él quiere, sea bajo peso al nacer, sea un buen peso al destete o a la recría, mejor el área de ojo de bife. O sea, le va a dar una certeza de la evolución que va a tener en su majada. Nosotros tenemos muchos contactos con criadores argentinos, de Brasil, Paraguay, Colombia, hasta hace un mes, Colombia tenía una asociación que nucleaba a todas las razas. Hace un mes se fundó la Sociedad de Criadores de Hamshirao de Colombia. Todo eso va sumando. Están acá presentes ahora en Descoprado y hemos logrado acuerdos con ellos para apoyarlos en lo que ellos necesiten para crecer en su país. Ellos dicen que tienen mucha demanda de ovinos y no tienen la producción suficiente para abastecerla. Ahí entramos nosotros a ofrecer genética, que es una de las grandes patas que tenemos. Una muy buena genética. basada particularmente con animales nacionales traídos de Argentina y de Nueva Zelanda y de Australia principalmente. Ha tenido en los últimos años un crecimiento que realmente asombra. Con precios realmente fuera de lo que veníamos acostumbrados. Y bueno, ese impulso ha provocado también de que muchos al verlo se decidan a arrimarse a la raza, ¿verdad? No quiero hablar de cifras, pero la verdad que de lo que hablamos del valor de un reproductor de hace cinco años atrás a lo que es ahora, cinco o seis veces por lo menos. Entonces eso es un atractivo muy importante. Se está precisando cordero, la industria precisa cordero. Pero lamentablemente los precios no acompañan esa necesidad. A veces decimos que es primero, vuelvo a la gallina. La industria precisa corderos y marca un precio. Y el productor dice, ¿para qué voy a sacar más corderos con lo que me están pagando? Entonces no hemos logrado aún encontrar un equilibrio en que haya un atractivo más importante para que los productores produzcan más corderos a mejor precio. Acá un poco la tradición es el cordero asado a fin de año, navidad y fin de año. Les falta un poco el hábito al consumo habitual de la carne ovina. La industria de repente nos ofrece pagarnos un plus si nosotros producimos un cordero contra zafra, que nuestra raza lo permite, porque la raza hamshir, la oveja, no tiene un anestro. O sea, puede quedar preñada todo el año. O sea, nosotros, con un pequeño manejo, podríamos decir que podemos, la majada, tener corderos para la zafra y tener corderos fuera de zafra. Y la industria, a ese cordero fuera de zafra, nos puede pagar un plus. Entonces a veces hay que tirarse un poco el mea culpa del productor, de repente, que de nuestra forma de trabajar lo sacamos al cordero pronto a fin de año, que también provoca el cuello de botella, que el frigorífico, a ese momento, todos tenemos corderos para entregarle y ahí nos paga. A mucha oferta nos paga lo que quiere. Entonces, un poco por ahí es un poco los problemas. Y bueno, nosotros particularmente buscamos una buena alimentación natural, hacemos praderas, fardos de alfalfa y nada más que alimentación en momentos estratégicos. La oveja en el verano, sombra, agua y algo de comida para sobrevivir y anda bárbaro. Por algo en Argentina la tienen desde el sur, en medio de la nieve, y la tienen en Misiones con una temperatura totalmente opuesta. Entonces, muy versátil. Y en el momento estratégico previo a la encarnerada, ahí sí hacerle un flashing con buena comida, con proteína, que tenemos un alto índice de mellizos. Y después, ese es el primer partido, como digo, que hay que jugarlo bien. Y el segundo partido es en los nacimientos, tener mucho cuidado, no hay problema de atraque. Y una de las cosas que yo siempre destaco a esta raza es que es la habilidad materna. Cordero que nace, se cría, es muy raro. Después del parto, se produzca ese goteo que se le dice de que van muriendo a la semana. En la raza no existe. Es más, yo siempre digo, vos vas a agarrar un cordero de una oveja que parió y la oveja te atropella, no te deja. Es muy celosa de su cría. Y los corderos, a los 15 minutos, 20 minutos, a más tardar de haber nacido, están parados y mamando. Son muy vitales.